Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología y quiero compartir hoy una reflexión que hice justamente ayer cuando fui a ver la nueva película de Matrix Resurrections y es que muchas veces nos da miedo saber la verdad. Es como que el hecho de descubrir aquello que es auténtico, aquello que es lo que realmente está sucediendo, nos aterra, nos genera una tensión, unos temores enormes. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Preferimos vivir en la mentira. ¿Cuántas veces no hemos querido afrontar algo que sabíamos que debíamos afrontarlo porque si no, al cabo de X tiempo, nos iba a salpicar, nos iba realmente a afectar? ¿Cuántas veces hemos evitado una conversación pendiente, algo que teníamos que hablar o teníamos que comentar, pero por miedo a la respuesta no hemos querido averiguarlo? O, por ejemplo, con el tema del médico. A veces el hecho de tener un cierto temor a visitar a un médico, a un especialista, nos ha llevado a que luego ese problema se haya agrandado, se haya también generado una situación mucho peor. Aquí la reflexión o el punto es, muchas veces la verdad puede ser dolorosa. El hecho de saber qué es lo que realmente está ocurriendo nos puede causar daño, pero, aquí es importante hacer el punto de inflexión. Cuando sabemos la verdad, aunque duela, aunque sea dolorosa, aunque nos cause pesar, aunque nos genere y nos remueva, siempre hay la opción de hacer cambios. Cuando vivimos la mentira, no hay la opción de hacer cambios. Vivimos en esa mentira y de alguna forma la gente dice, no, no, vivo la mentira pero soy feliz, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Esa es la diferencia entre saber la verdad o saber o vivir la mentira. Cuando tú sabes la verdad, sea lo que sea en tu caso, puedes cambiar, puedes modificar, puedes hacer transformaciones, puedes simplemente también gestionarlo mejor. A lo mejor no puedes hacer grandes cambios, pero puedes también vivirlo mejor. El punto es, si aceptas la mentira, ¿hasta cuándo serás feliz? Ese es el punto. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado dale like, suscríbete al canal, comenta y también comparte con aquella persona que creas que necesita saber la verdad. ¡Nos vemos! ¡Chao!